... ¿Ustedes caminaron o corrieron o echaron porras? Corrimos ¿Cuántos kilómetros? Cinco ¿Híjole, y no se cansaron? No, todavía somos listos para trabajar Ni siquiera sudaron No ¿De dónde son? ¿Por qué hubo personas que vinieron de otras ciudades? De aquí de Salaya De Salaya, hace rato entrevistaron a alguien de Salamanca Sí, de aquí de Salaya ¿Cada año viene o es el primer año que va? Sí, cada año ¿Cómo se llama? Guadalupe Reyes Lupe Reyes, híjole Ese nombre es famoso Sí Lupe Reyes ¿Usted? María Guadalupe Ramos Es mi hija Gracias, ¿eh? De nada